Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien. Estás ahí desde el cuartel general de Marbella. ¿Cómo van las cosas por el sur? Bien, bien, pero viendo lo que estaba explicando Asís, viéndolo en primera persona. Y viendo el deterioro del turismo y viendo el deterioro del consumo y viendo cómo el turismo internacional ha salido buscando otro tipo de sitios más seguros y donde los ministros no hagan el ridículo explicando las medidas sanitarias, claro. Bueno, los ministros no hagan el ridículo es difícil porque tenemos una panda de ministros que difícilmente pueden hacerlo peor porque es que además no saben de estas cosas. Pero sí tenemos ministros que forman parte de un partido que puede ser imputado penalmente por haber utilizado subvenciones electorales de forma fraudulenta, ¿no? Sí, sí. El partido, de hecho, hay varias personas, Juanma del Olmo, de Frutos, etcétera, que están ya imputados, lo que antes llamábamos imputados, es decir, investigados en terminología penal y procesal actual, pero es que el partido en sí como organización política también lo está. Porque efectivamente en el juzgado número 42 de instrucción, el que lleva el señor Escalonilla, el juez Escalonilla, han observado que los indicios son más que serios, son con una constitutiva penal obvia. Se habla de malversación, se habla de administración desleal, de los fondos que recibían y que, por lo tanto, el propio partido puede tener una responsabilidad como institución. Lo cual llevaría al absurdo de que el gobierno de Pedro Sánchez, que ha llegado al gobierno diciendo que había que echar al Partido Popular porque era el partido más corrupto, tenga como principal aliado ya en este momento a un partido imputado por corrupción. Y en caso de que le condenen, pues imaginémonos la historia, ¿no? Pero lo que estabais comentando, que es así literalmente, es decir, lo que está observando la justicia es que ha habido una serie de movimientos que no responden para nada a las exigencias en materia electoral, en materia de financiación de partidos y ni siquiera en materia de organización o de administración leal de lo que sería cualquier empresa, cualquier sociedad. Es decir, traducido a un lenguaje mucho más llano, que alguien se lo está llevando. ¿Quiénes serían los que se lo están llevando? Bueno, pues tomando las palabras de Calvente, la cúpula actual, cogiendo las propias declaraciones que ha realizado el ex jurídico de Podemos y que es la persona que presentó la primera denuncia sobre este asunto. Se lo estarían llevando. De hecho, él ha marcado una diferencia, ha dicho, esto no es un Filesa, esto no es un Gurtel, ha dicho, esto es mucho más grave porque aquí directamente lo que hacían era coger dinero y llevárselo. Bueno, ¿quién se lo puede estar llevando? Que es la gran pregunta. Ahí aparece una sociedad que ya la habéis mencionado, que es la famosa Neurona, Neurona Consulting, Neurona Comunidad, traída a España, que tiene su sede en Andalucía, en una localidad andaluza, y que está muy ligada a Juan Carlos Monedero. Pero cuidado porque no es el único foco que se está mirando en los contratos con Neurona, que supuestamente la práctica sería el dinero llega a Podemos, llega de las propias donaciones de los diputados, pero en vez de quedarse dentro del propio partido para utilizarlo en necesidades electorales o necesidades del partido, lo sacan a través de una especie de satélite y desde el satélite, y vulnerados ya los controles del Tribunal de Cuentas, lo que hace es utilizarlo como le dé la gana. Y, según esas declaraciones y acusaciones de Calvente, lo estaría utilizando para sobresueldos, para cargos de visa, para comilonas, para vivir de maravilla. Dicho de una manera, con cargo a la gente a los que estarían engañando, que serían aportantes, donantes, etcétera. O al dinero que puede haber llegado ilegalmente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero cuidado porque, lo que decía antes, no es exclusivamente ya Neurona la que están mirando. Hay una segunda entidad, que ya también se está empezando a observar, de momento no hay imputaciones sobre ella, pero que se llama Quinema, y que corresponde a Rafa Mayoral. Y yo simplemente quiero recordar que Quinema, por ejemplo, se encargó de gestionar las nóminas del Ayuntamiento de Madrid cuando llegó Manuela Carmen al Ayuntamiento. Entonces, cuidado porque las ramificaciones están abiertas en canal. La investigación está abierta en canal, y ya veremos dónde acaba esta historia. Porque no es un punto y final la investigación a Podemos, la investigación que puede haber a Juanma del Olmo, la investigación que puede haber a la famosa consultora ligada a Juan Carlos Monedero, a Neurona. No, 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 no. Cuidado porque se están mirando más ramificaciones, y una de ellas ya afecta a otro de los pesos pesadísimos de Podemos, que es Rafa Mayoral y su cooperativa Quinema.